Podemos trabajar con los tres tracks que tienen una onda cuadrada para poder hacer alguna especie de acorde o progresión ya que podemos tener los cuatro presets disponibles haciendo notas distintas para poder hacer una progresión armónica y también podemos trabajar con hasta tres tracks para poder formar un acorde La perilla de selección de la nota que también funciona para el tiempo es una perilla que nos va a permitir seleccionar 37 notas no es que es continuo sino que está cuantizado y vamos a solamente poder seleccionar las notas desde la 2 hasta la 5 tenemos tres octavas y vamos a poder seleccionar las notas que están en ese rango empezando desde el A si yo activo el primer track lo voy a pasar al sonido de onda cuadrada el primer patrón que tiene la onda cuadrada es un patrón en donde suena siempre el patrón número uno suena siempre eso nos viene bien para escuchar bien la nota y poder seleccionar la que nosotros queramos vamos a arrancar siempre con el potenciómetro hacia la izquierda con la nota LA2 así que a partir de ahí vamos a ir incrementando la sostenido la sostenido do do sostenido re re sostenido y mi bueno y así tenemos todas las notas hasta la 5 si yo dejo esa nota ahí en el track número 1 y ahora activa el track número 2 y también ponemos la onda cuadrada vamos a también seleccionar el patrón número 1 para que sea siempre siempre se activa y ahora por ejemplo hacemos volvemos a LA y si ahora activamos las dos tracks tenemos un acorde porque estamos haciendo LA y estamos haciendo MI cambiando los ritmos podemos generar algo interesante podemos elegir una nota más usando el track número 3 o podemos usar el track 3 y 4 para algún sonido de percusión vamos a llevarlo en la mitad un acorde un acorde un acorde un acorde un acorde con el acorde Gracias por ver el video.